Gustavo Toro, quien le damos la más cordial bienvenida al alcalde. ¿Cómo está? Hola Gustavo, ¿cómo está alcalde? ¿Cómo estamos? Un gusto en saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y felices de poder compartir con usted y tal como lo mencionaba yo hace un minuto. Queremos acercar esta conversación a la gente, saber realmente qué es lo que ocurre en los diferentes municipios y en el caso de San Ramón también. Hay diferentes temas, alcalde, que usted a lo largo de estas últimas semanas ha planteado a través de los medios, ha planteado a las autoridades, a distintas organizaciones, respecto a las falencias que tienen respecto a seguridad de la comuna. Sí, efectivamente, hoy día estamos viviendo un problema a nivel nacional y lo hemos evidenciado principalmente en las comunas más vulnerables que tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Los vecinos hoy día están con una ansiedad, pero también muy preocupados por el nivel de violencia que se está viviendo en las calles y también de los delitos que se están cometiendo. Los índices son bastante tristes en cuanto nos dicen que en un año han aumentado un 50% en torno a los delitos más graves y bueno, la verdad es que los vecinos están preocupados porque tienen que convivir diariamente con fuegos artificiales, con balas. Se dan cuenta que Carabineros de Chile hoy día no está dando el ancho ante tanta necesidad. Si bien es cierto, hacen un esfuerzo tremendo, trabajan diariamente, pero la verdad es que es una cuestión que nos supera hoy día y estamos casi perdiendo un poco la batalla. Exacto, alcalde. Gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Todos los jueves queremos también darle este espacio a las municipalidades, a los alcaldes, a las diferentes entidades que trabajan para las personas para que visibilicen lo que está pasando en su comuna. Usted, alcalde, sabemos que cumple el rol dentro de una comuna que en su momento fue muy polémica, estuvo presente en los medios durante mucho tiempo. Hablamos de la comuna de San Ramón, donde usted en varias declaraciones ha dicho que recibió una comuna en un estado, podemos decirlo, ¿cierto? Deplorable, sin cámaras de televigilancia, sin vehículos, no tienen carabineros. Cuente un poquito cómo fue esa experiencia para usted, recibir una comuna en la que además usted era concejal y vio todo este proceso, cómo la comuna quizás se fue yendo hacia abajo. Y bueno, es de conocimiento público, lo ocurrió en San Ramón con la antigua administración. Diría, condenó ya a un exconcejal a cinco años de una condena en tribunales penales. Y hoy día tiene en prisión al exalcalde hace más de ocho meses, por delitos también que tienen que ver con la función que él desempeñaba. Bueno, San Ramón lamentablemente ha estado expuesta estos últimos cuatro o cinco años con temas que están vinculados al narcotráfico. De hecho, se nos tintó como la narco comuna, porque claro, ocurre un fenómeno bastante especial que aquí en San Ramón nace lo que se denomina la narcopolítica, que son fenómenos que ocurren en México, en Colombia, donde el poder político se vincula con el narcotráfico. Que una cuestión que nosotros la veíamos muy lejana y lo veíamos en estas series probablemente que uno ve en cable o en Netflix. Claro, pero ya llegó. Y eso lo dijo la Contraloría en un informe 181 del año 2020, donde dice que en San Ramón se contrataron cerca de 60 personas con delitos graves, intereses a narcotráfico, porte ilegal de arma, homicidio, y que entraron a la función pública, lo que es gravísimo. Y eso trajo también consigo una caída enorme de lo que fue la municipalidad y fue una pelea bien dura en lo político. De hecho, en mayo, cuando fueron las elecciones municipales, yo termino perdiendo por un fraude electoral. Fui a los tribunales electorales y logro revertir lo que ocurrió en San Ramón y se declara que hubo un fraude en las elecciones y se repiten las elecciones el 11 de julio. Una cuestión inédita en Chile que nunca se había repetido una elección municipal. Y en esa elección ahí ganó porque efectivamente existió toda la garantía. Vino el CERVEL, el Ministerio del Interior. Realmente la prensa estuvo encima. Fue una elección única y ganamos ya con un número muy importante en la mesa porque sacamos el 50% de la votación ese día. Pero la situación fue muy triste porque recibimos un municipio desfinanciado completamente donde incluso en mi oficina de alcalde no había ni siquiera muebles. No había tampoco computadores. La verdad, muy endeudados por cerca de 4.000 millones de pesos. Y además con una sobredotación de funcionarios, lo que el panorama era bastante malo. Hemos trabajado ya ocho meses. Ha sido duro este tiempo. Pero hoy día estamos ya levantando el municipio y estamos también entregando buenas noticias a nuestros vecinos. Qué bueno, alcalde. Sobre todo las buenas noticias. Ahora, bueno, quiero retomar un poco la situación crítica que usted vivió también de manera personal porque también tenemos entendido que también usted lo intentaron coimear en cierta forma cuando estaba en el proceso de elecciones. ¿Cómo se hace este cambio? Porque es un cambio desde lo cultural y a una realidad que se vive en la comuna donde quizás la vía más fácil también es lo narco. Donde las opciones de vida quizás son muy complejas, muy difíciles. ¿Cómo usted plantea como desafío hacer este cambio de mirada tanto en la narcopolítica, como lo ha llamado recién, como también a nivel ciudadano? Bueno, ese yo creo que es el desafío más grande de lo que dice usted que tiene que ver con una cuestión cultural. Yo creo que hoy día lo que estamos viviendo en la comuna de San Ramón es mostrarles esta comuna que hoy día tenemos. Una comuna que tiene gente buena, gente solidaria, gente de esfuerzo. San Ramón tiene una historia muy linda. Entre eso tiene una población como La Bandera que es una población luchadora que fue muy conocida en los años 80 por la resistencia contra la dictadura donde hay movimientos culturales. Nosotros estamos rescatando eso, lo mejor de nuestra comuna diciéndole a nuestro país que en definitiva acá hay gente solidaria, gente de esfuerzo. Estamos proyectando ya todo lo que tenga que ver con la seguridad mostrando que aquí se pueden hacer cosas muy lindas como el programa de recuperación de barrio señalando también que aquí hay talentos estamos explotando fuertemente el tema deportivo estamos empoderando a las mujeres con talleres que son de utilidad para ellas y eso lo estamos mostrando también a nivel país. Esta comuna que es bastante pequeñita en territorio, son 7 kilómetros cuadrados pero tiene una población de cerca de 90.000 personas estamos diciendo que tiene una voz tiene una voz dentro de lo que es la reciente metropolitana y que hay gente muy muy valiosa y que está dispuesta también a trabajar por el bien de la comunidad. Exacto. Alcalde, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es el día a día en la práctica? Teniendo una comuna quizás con los recursos que usted no le alcanza para hacer todos los proyectos que tiene en mente usted y su equipo quizás le gustaría apoyar de mejor manera a los vecinos ¿Cómo lo hace en el día a día? Con lo poco y nada que quedó en la municipalidad ¿Ha recibido apoyo de otras entidades? ¿Cómo es el proceso también de una municipalidad? Quizás nos puede explicar para conseguir apoyo de un gobierno central o de una entidad que esté un poco más arriba Bueno, las municipalidades tenemos un presupuesto que tiene que ver principalmente con el Fondo Común Municipal que son los recursos que llegan del gobierno a través de las UDRE pero además nosotros generamos ingresos que en el caso de San Ramón son mínimos son mínimos porque nosotros no tenemos grandes comercios ni tampoco tenemos tiendas ni ventas de patentes Lo que sí este año tuvimos una campaña importante en cuanto a lo que fue los permisos de circulación y yo agradezco tremendamente a toda la gente que nos apoyó porque aumentamos un 50% lo que son las ventas de los permisos de circulación sacamos a la municipalidad, a la calle con todos los servicios hacemos plantación hacemos demarcaciones y vamos mejorando la calidad de vida nuestro lema de esta gestión es San Ramón, vivir mejor porque queremos que los vecinos vivan mejor Exacto, yo creo que claro y ese es el tremendo desafío, alcalde que usted tiene en este minuto en las manos además de siendo una comuna tan cercana para usted que viene con muchos recuerdos que le tiene mucho cariño y que por eso mismo yo creo que asumió en su minuto este tremendo desafío y al cual muchos quizás hubieran dicho definitivamente no lo hago quizás sería un problema personal más pero ahí el espíritu público de servicios es el que se nota Alcalde, un tema que lo hemos visto de manera transversal en distintas comunas que es una realidad de hoy es la violencia en los centros educacionales sobre todo en los de educación básica y primaria, secundaria ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? La verdad es que ha sido difícil yo sé que ustedes han tenido varias reuniones al respecto Sí, efectivamente incluso yo la semana pasada tuve la moneda en una reunión también con los subsecretarios de educación y de prevención del delito Sí, efectivamente aquí yo creo que hay dos cosas que son muy importantes abordar Lo primero, el tema de la pandemia la ausencia de la sala de clase y de sociabilizarse que han sido por más de dos años no está pasando la cuenta acá hay niños que lamentablemente han estado encerrados en su casa viven en condiciones que son muy vulnerables personas que viven en 40 metros cuadrados 5 o 6 personas y han tenido que estar en clase a través de un celular eso no les pasa a la cuenta estamos hablando de que las horas de clase a veces eran 6, 7 horas y no sociabilizan estaban encerrados y de una u otra manera se demuestra y la salud mental le está pasando la cuenta pero por otro lado y es triste decirlo ya, yo ayer me entregaron por parte del programa Hacienda Previene que ve todo lo que es la droga y el alcoholismo a nivel de gobierno la encuesta que se aplicó a los jóvenes de 15 años en nuestra comuna y fíjate que una de las cosas tristes es que un tercio de los jóvenes un tercio de los jóvenes a los 15 años ya ha probado la marihuana y ya otra sustancia ilícita entre eso la cocaína y algunos hasta han llegado a probar pastillas que son mucho más complejas como el TUSI que tiene la potencia me explicaban casi como la pasta base y la verdad es que lo más triste de la encuesta es que cuando a los jóvenes se les pregunta sobre el apoyo familiar es ahí donde se hace hincapié porque la mayoría de los jóvenes es decir, cerca del 40% declara que no conversa con sus padres que no los tiene presentes que no hay confianza que no les cuenta sus problemas que sus apoyos son los amigos y la gente que se rodea y ahí yo creo que tenemos que hacer una autopídica los que somos padres también y el abandono que hemos tenido también del hogar que a veces nos consume el trabajo que nos consume nos consumen otras prioridades que tienen que ver con el a veces lo económico con el mejor pasar o el vehículo y nos olvidamos un poco de los tiempos que tenemos que dedicar a nuestra familia a nuestro hijo entonces ¿cuántas familias hoy día se preocupan más de eso y no nos estamos dando espacio para convivir? los celulares los computadores nos están hoy día enfrascando en una realidad que es demasiado violenta esos son fenómenos que repercuten a las personas en la drogadicción las personas que consumen drogas son violentas se manifiestan de una manera sobre todo cuando producen ansiedad cuando no la tienen entonces es una realidad que hoy día la estamos viviendo también en los centros educacionales exacto alcalde bueno es la vorágine que estamos viviendo todos un poco cierto esta intensidad con la que va avanzando las cosas con las que hemos salido de la pandemia la incertidumbre que tuvimos durante mucho tiempo nos dejó un poco quizás así atentos a todo lo que pueda suceder usted alcalde si me corrige tiene 83.000 habitantes de la comuna según el último el último censo 83.000 83.000 ok gran desafío hay mucho yo diría que hay más lo que pasa es que nosotros calculamos que tenemos una población de inmigrantes de aproximadamente un 10% y muchos de ellos están en la ilegalidad ok bueno entonces pero por ahí anda es el aproximado alcalde bueno yo lo escuchaba atentamente cuando usted decía cierto que sería bueno también desde la raíz comenzar a solucionar los problemas desde la casa desde la base pero todos necesitamos quizás programas de educación también desde el gobierno central usted tiene las ganas necesita el apoyo estas nuevas autoridades que tenemos también ojalá hagan lo suyo hay una propuesta que usted comentó por ahí me gustó mucho dice que usted propone eliminar el CIMSE que sale 25.000 millones cada vez que se realiza y usted esa plata la destinaría para enfrentar y eliminar la violencia que se está viviendo al interior de las aulas cuente un poquito más de ese proyecto sí efectivamente hemos detectado que la prueba del CIMSE tiene un costo de aproximadamente 25.000 millones de pesos y es un gasto tremendo que creo que es importante hacerlo pero en tiempos normales no es conveniente hoy día que los niños y niñas y adolescentes que están volviendo recién a clase le pongamos y empecemos a medir los colegios en torno a una cuestión que no tiene sentido principalmente porque la salud mental no está bien en los colegios porque estamos viendo que las exigencias que en algunos colegios han tratado de desarrollar y poner a la normalidad no están dando resultados y que tenemos que darle prioridad a la salud mental creo que es importante que esos 25.000 millones trabajemos en test emocionales que contratemos profesionales para reforzar nuestros colegios sobre todo en materia de salud mental cómo fortalecemos las emociones cómo fortalecemos también la sociabilización porque no nos puede dar lo mismo no nos puede dar lo mismo esta vuelta a clase ha sido bastante violenta para los niños en los tiempos de dos años es mucho más prolongado que para los adultos y tenemos que reforzar fuertemente eso creo que a lo mejor las tareas y el aprendizaje hay que bajar un poquito la exigencia y prepararnos también para poder enfrentarnos de buena manera a lo que viene que tiene que ver con poder normalizar un proceso que hoy día no está funcionando bien exacto alcalde bueno yo recuerdo desde que yo estaba en el colegio el día que tocaba Sims era como un día libre era para muchos compañeros decían no mañana no vengo si que me importa o respondía la prueba a la rápido porque no se mide él sino que se mide el colegio entonces es una cosa que quizás también hay que reformular por ahí yo le quiero preguntar antes de pasar a otro tema al alcalde cómo lo recibieron en la reunión que tuvo que nos cuenta alcalde también quería profundizar un poquito más cómo fue el recibimiento en qué quedaron hay alguna opción alguna esperanza sí mira estuvimos con el subsecretario de educación y el subsecretario de prevención del delito bueno no iba a recibir la ministra del interior pero en ese momento nos encontraba en Santiago andaba en el sur estuvimos también con la alcaldesa Quinta Normal y con el alcalde San Bernardo un poco manifestando las problemáticas que teníamos y la verdad nos recibieron bastante bien ellos tienen muchas ganas de trabajar con los alcaldes entienden que la primera línea del estado somos los alcaldes porque estamos en contacto directo con las personas las personas nos visualizan mucho en cuanto a las problemáticas y la posibilidad de solucionarlas como que visualizan que los alcaldes estamos para ayudar más allá de los colores políticos yo creo que los alcaldes estamos siempre en la misma onda y nos llevamos muy bien por lo mismo porque más o menos manejamos una agenda muy similar hoy día el gobierno actual del presidente Boric está en esa sintonía se comprometió a colaborar estamos generando también apoyo desde el ministerio de educación de hecho en un ratito más yo ya tengo una reunión aquí en la municipalidad de San Ramón con las fungis para ver el tema de los jardines infantiles cómo nos van a fortalecer y ayudar entonces lo que tiene que ver con recursos frescos se comprometieron eso es muy importante y fortalecer también los programas y lo de la prueba ciencia le pareció excelente la iniciativa yo creo que vamos por muy buen camino pero no pasa solamente por el gobierno porque hay un consejo que visualiza y toma las decisiones en torno a los temas de educación y las mediciones entonces también tiene que pasar por ahí y tenemos que lograr ese tipo de aprobación lograr el consenso en realidad ahí entre todos pero la verdad es que sería una medida y un ahorro de dinero que se puede destinar a instancias más urgentes en este minuto alcalde ustedes se reunieron justamente un día antes tuvieron esta reunión junto a los alcaldes de Quinta Normal y de San Bernardo un día antes que se reunieran diferentes alcaldes tanto de la región metropolitana como de otras regiones grandes regiones como Valparaíso por ejemplo para abordar temas de seguridad ¿por qué San Ramón no estuvo presente en esa reunión también? Bueno porque habíamos estado el día anterior tratando un tema muy similar y ese día estábamos complicados con otros compromisos principalmente con el gobierno regional pero estamos alineados todos los alcaldes de hecho tenemos un chat y también compartimos representación o sea si va uno va otro en eso no tenemos problemas y nos alineamos en la misma línea en el fondo entonces los ejes que se plantearon entonces en esta segunda reunión también ustedes como comuna los comparten sí absolutamente y nos sumamos de hecho también más ratito a eso el mediodía tenemos una reunión con el fiscal regional de la zona y vamos 12 alcaldes entonces también representando a otros más la agenda es súper apretada para los alcaldes estamos siempre llenos de reuniones actividades entonces también tratamos de compartir responsabilidades pero lo importante es que el tema de seguridad es un tema transversal para todos los alcaldes desde Arica Punta Arena estamos súper complicados la gente lo está pasando mal la gente hoy día sabe lo que está haciendo la gente está en los pasajes están haciendo rifas bingos para poder comprar rejas y encerrarse en los pasajes y claro uno puede decir bueno que bien pero 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 se está encerrando más la gente la gente ya nos pide claro los vecinos hoy día nos están pidiendo lomos de toro pero ya una medida de una forma desmedida es la primera necesidad en San Ramón los lomos de toro uno puede decir oye que nos están pidiendo mejorar los centros de salud no la gente hoy día nos pide lomos de toro y quiere que llenemos todas las calles porque hay una hay carreras en la noche de ahí sale cuando se percutan las balas de ahí nacen los tiroteos los juegos artificiales y la gente tiene mucho miedo por eso quiere quiere guardarse claro claro que sí alcalde bueno usted dice algo importante la gente necesita seguridad la gente exige seguridad y es por eso que ustedes como municipio también enviaron una propuesta a la convención constitucional algo que está súper contingente que con Caro con Karim aquí en nuestro programa lo hablamos todos los días y usted dice así en nuestro país no existe el derecho a la seguridad no está consagrado ¿qué sería que estuviese consagrado alcalde en la nueva norma en la nueva carta magna de nuestro país? bueno es una cuestión súper importante que tiene que ver con lo que es la justicia territorial que también señalamos en lo mismo que tiene que ver con la igualdad en las condiciones en las que están los vecinos de San Ramón con los vecinos del sector oriente por ejemplo que me parece muy bien yo estuve hace unos meses atrás compartiendo en la municipalidad de Vitacura y me alegré mucho por los vecinos de Vitacura lo bien que están resguardados yo sé que también hay violencia hay delitos pero me alegra que puedan contar con mil cámaras de televigilancia y que puedan contar con un despliegue de vehículos municipales que apoyan la gestión de policía bueno tiene que ver con eso con que con que la gente más humilde también tiene derecho a la seguridad pública en el caso de San Ramón no tenemos ni siquiera una cámara de televigilancia hoy día instalando las primeras diez entonces ¿cómo nos garantiza una constitución a que los vecinos de San Ramón que no cuentan con los recursos también puedan tener seguridad pública y ahí el Estado se tiene que comprometer y a través de la constitución existir los recursos necesarios de garantizar que efectivamente puedan contar con el patrullaje que puedan contar con los carabineros que se requieren y efectivamente tener la tranquilidad y la paz que tanto anhelan porque no puede ser que una comuna que sí tiene recursos como Las Condes Vitapura o Barmichea que tiene diez veces más recursos San Ramón o de Los Pecos o La Pintana pueda ser que garantice más la seguridad de los vecinos me parece muy bien que las comunas lo tengan del sector oriente y yo los aplaudo y los apoyo pero lo encuentro injusto que comunas como las del sector sur no los tengan y ahí donde yo hago hincapié que el Estado tiene que poner ya una justicia hacia estos territorios hacia estos sectores donde lamentablemente los vecinos no la están pasando bien y están en desventaja con lo que ocurre en el sector oriente de hecho el subsecretario de Prevención del Delito decía el otro día que un carabinero en el sector de San Ramón tiene un valor mucho más grande que en el sector de Las Condes y lo decía porque efectivamente allá tiene otro apoyo en cambio acá está solo entonces por supuesto mucho más valorado acá en la Comuna de San Ramón y ahí viene la nueva política del Estado de poder redistribuir de mejor manera el contingente policial Alcalde un poco para que también nuestros televidentes sepan cómo es el contingente policial que ustedes tienen en comparación a otras comunas con mayores recursos en cantidad de carabineros por población ustedes cuál es el contingente que tienen bueno nosotros hoy día contamos con mil carabineros perdón con cien carabineros cien carabineros para toda la comuna con cien y eso en los diferentes turnos o sea estamos hablando de en términos reales en los que puedan en servicio porque también de estos hay muchos que están administrativos otros que deben estar en vacaciones en diferentes situaciones en realidad que en la práctica en servicio deben ser muy pocos bueno eso le iba a explicar porque los carabineros funcionan a tres turnos por tanto si uno divide son un poquito más de 30 carabineros por turno si ustedes cuentan la cantidad de carabineros que están hoy día con licencia médica de vacaciones o día administrativo baja el número y la mitad de los carabineros que quedan que aproximadamente son 25 están al interior de la municipalidad perdón al interior de la comisaría es aproximadamente entre 12 y 15 y 10 carabineros se despliegan por la comuna entonces si usted dice 10 carabineros para 90.000 habitantes que anden en la calle eso no es nada nada no es nada ¿qué hace con tres delitos con tres asaltes simultáneos en la comuna? nada ¿qué hace si a los delincuentes les da la lecera de efectuar cinco delitos al mismo rato? no tiene no tiene contingente no puede hacer nada alcalde ¿por quién pasa esta decisión? de la cantidad de... bueno pasa por por el ministerio del interior por carabineros de Chile pero en eso en eso yo yo me reuní en enero con el director general de carabineros que estuvo en San Ramón y tuve una reunión y me decía una cuestión que es verdad y aquí hay que ser súper aterrizado porque claro es fácil es fácil criticar y decir bueno van de más carabineros pero la realidad es que no hay carabineros claro también no hay jóvenes necesarios para los que nosotros requerimos ayer me decía el capitán de carabineros de San Ramón que bajó un 90% la postulación el año pasado de carabineros un 90% postularon 250 carabineros cuando postulaban más de mil y tantos carabineros anualmente entonces tenemos un problema grave claro y de los que no todos quedan claro realmente un problema grave alcalde en el cual están todos claro en el fondo las medidas que ustedes pueden ir tomando de forma paliativa a esta situación menos aún con menos recursos que otras comunas la verdad es que son bastante difíciles me imagino alcalde y el versus su comuna ya nos comenta que tiene 100 carabineros 30 por quizás menos por turno en servicio versus las condes por ejemplo para que quede mucho más claro este ejemplo Obitacura que nos estaba comentando bueno según lo que señala carabineros la cifra anda muy muy similar ya un poquito más probablemente pero lo que dicen ellos es que claro ellos apoyan por ejemplo con el patrullaje mixto el patrullaje mixto es cuando cuentan por ejemplo con funcionarios de la municipalidad de la ciudadana seguridad entonces entonces los refuerzan claro yo por ejemplo hoy día recién tengo 5 inspectores que son los nuevos inspectores que yo creé en la dirección de seguridad pública tengo 5 claro y espero tener ojalá de aquí a fin de año unos 20 pero si uno ve cuántos inspectores tiene las condes Vitacura tiene más de 100 entonces claro en una patrulla pueden ir 2 2 municipales y un carabinero cambio ahora en San Ramón en una patrulla tienen que ir 2 o 3 carabineros entonces no efectivamente ahí es donde se ve la dimensión y se va perdiendo la cantidad de carabineros en cuanto al trabajo y además hay una cosa hay una cosa que es súper importante que tiene que ver con el nivel de financiamiento sobre todo de las bandas de narcotraficantes en el armamento que tienen en relación a carabineros si uno ve el armamento que tiene carabineros en comparación del financiamiento y el armamento que tienen los narcotraficantes estamos en desventaja hace una semana atrás tomaron detenido a un narcotraficante en plena calle a las 5 de la mañana y el armamento era armamento de guerra impresionante y con cocaína aproximadamente en un costo de 40 millones entonces ni siquiera carabineros cuentan con eso entonces cuando se tienen que enfrentar es una cuestión que por supuesto que el carabineros va a perder en cuanto al armamento exacto perfecto alcalde ya bueno junto con agradecerle ya para ir finalizando pero este espacio nos caracterizamos también porque sea una vitrina un espacio de donde ustedes puedan también transmitir lo que necesiten le dejamos estos últimos minutos para que lo transmita a todos nuestros televidentes y también a su comunidad bueno saludar a todos los televidentes agradecido por esta tremenda invitación disponible desde San Ramón una comuna de esfuerzo de gente solidaria gente buena y que estamos trabajando todos los días con mejorar la calidad de vida de los vecinos estamos haciendo cosas muy importantes estamos limpiando nuestra comuna estamos con nuestro programa recuperando los barrios a través de luminarias sacando los micro basurales mejorando la atención hoy día tenemos tres urgencias sabemos que estamos pasando momentos difíciles por el COVID y estamos siguiendo trabajando por el tema de la seguridad pública no tenemos miedo vamos a enfrentarlo y vamos a seguir golpeando puertas para decir que en San Ramón estamos y vamos a vivir mejor muchas gracias gracias que estén muy bien un abrazo que estén bien chau un abrazo alcalde mucho éxito en todas las reuniones en todas las gestiones gracias chau chau 9 con 41 minutos conversábamos con el alcalde Gustavo Toro Quintana es el alcalde de San Ramón cierto recientemente electo por los vecinos de San Ramón gracias gracias